De gira por los estados donde habrá elecciones este 7 de julio, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, señaló que el país está en riesgo porque nos hemos enfrentado con un autoritarismo revestido de impunidad. Continúan las denuncias, pero no se actúa y se mantiene la consistencia de la primera declaración presidencial de No te preocupes, Rosario. Tras concluir la marcha por la legalidad y la dignidad, en apoyo al candidato de la alcaldía de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, el dirigente nacional cuestionó qué pasaría con México si los gobernadores continúan actuando sin contrapesos, intimidando a la población, cooptando a los medios, ciudadanos, amenazando a los empresarios, chantajeándolos con contratos o al contrario, utilizando todo el poder en beneficio de sus intereses económicos y políticos. Alertó que esta situación es sistemática y no se trata de un caso aislado, Aguascalientes representa un ejemplo elocuente de lo que ocurre a lo largo y ancho de todo el país. Expuso que el pacto de honor de no utilizar el tema de la inseguridad como un elemento de campaña se violentó en este estado pues se trató de imputarle a un candidato vínculos que no existen con un supuesto grupo de delincuencia organizada. Madero puntualizó que el procurador de justicia del estado de Aguascalientes cometió dos pifias, primero pusieron una manta fuera de la casa implicada y con eso trataron de vincular al candidato del PAN, pero a la entrada de dicho domicilio se encontraron publicidad del Partido Revolucionario Institucional y de sus candidatos. Posteriormente, en Zacatecas aseguró que en México hay una involución política pues estamos viviendo comicios electorales como en la época de los 70 u 80. Reiteró que la gente ya sabe que no hay un nuevo PRI y la reinstauración es un proyecto vigente que está en marcha. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión